El presidente estadounidense Joe Biden renunció a su candidatura por la reelección tras semanas de fuertes críticas y presiones de parte de legisladores y figuras importantes de su partido, que le pedían abandonar la campaña electoral antes de la Convención Demócrata de agosto. En su carta de renuncia, Biden asegura haberlo hecho por el interés del Partido Demócrata y de Estados Unidos. Luego, en un mensaje en sus redes sociales, Biden endosó su apoyo a la vicepresidente Kamala Harris para que sea la candidata sustituta que enfrente a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. La renuncia de Biden abre nuevos escenarios políticos para la campaña electoral. El presidente estadounidense de 82 años cedió hacia las presiones de su propio partido, después de poner en duda sus propias capacidades físicas y cognitivas para afrontar la campaña electoral por su avanzada edad y sus problemas para hilar mensajes durante el primer debate presidencial contra el expresidente republicano Donald Trump. La nominación de Kamala Harris, de 59 años, por parte de Joe Biden ha sido bien recibida por la misma vicepresidente y por otras figuras políticas del Partido Demócrata, pero será hasta en agosto en la Convención Nacional del Partido en la que se conocerá la nominación oficial. Por otro lado, la Convención Nacional Republicana consagró a Donald Trump de 78 años como el máximo líder del partido y el candidato oficial para las elecciones. Tras el atentado criminal que sufrió en Pensilvania, el expresidente republicano no solo consiguió sobrevivir, sino también aprovechar el rédito político y la popularidad que le dejó el desafortunado acto de violencia. Sus más fuertes detractores republicanos, Nikki Haley y Ron DeSantis, se sumaron a respaldarlo bajo un mensaje de unidad. Sin embargo, en su discurso de clausura de la Convención, Trump mantuvo su discurso político confrontativo y las amenazas de deportar a millones de migrantes latinos en caso de volver a la Casa Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!